Buenas tardes, estamos hoy día en otro vídeo de la Feria Saludable y Virtual. Me encuentro hoy en día con el profesor Cristian Varas, encargado del área deportiva de la sede Curicó, Arnaldo Salinas, instructor de CrossFit, y Isabel Salgado, que es la kinesióloga del Departamento de Salud Estudiantil de la sede Talca. Gracias a todos por estar hoy día presentes y bueno, el tema de hoy, como ya se anticipó, es el CrossFit. Así que chicos, si ustedes quieren iniciar en esta disciplina o quieren saber un poco más, este es el vídeo para ustedes. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios o dudas en la parte de descripciones y que es hasta el final del vídeo porque viene también una noticia muy importante para toda la comunidad UCM, así que a quien quiera iniciar, que es hasta el final. Para comenzar entonces, Arnaldo, la primera pregunta, la básica, es ¿qué es el CrossFit? Bueno, saludos a todos ustedes aquí, a toda la comunidad de UCM por permitirme tener esta plataforma y esta oportunidad para poder conversar un poquito sobre lo que me apasiona o sobre lo que me gusta mucho a mí, bueno, el deporte en general, pero específicamente CrossFit. ¿Qué es lo que es el CrossFit? En sí, CrossFit se define como entrenamiento funcional con constante variación y ejecutado a alta intensidad. Esa es la definición específica que tiene CrossFit como tal. Ahora, encierro con otras cosas más, la verdad es bastante más amplio en general. Intentamos trabajar en base a esas habilidades físicas y obviamente mejorarlas todas a través de distintos tipos de ejercicios, distintos tipos de deporte, porque lo que también promueve mucho CrossFit es no la especificidad, sino que intentar agarrar de todos laditos algo, pum, 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 y hacer lo propio. Entonces, mucho más que entrenamiento funcional, la verdad, es un poquito más amplio el espectro de lo que uno quiere proyectar como disciplina, si es que se le puede llamar así a CrossFit. Súper. ¿Y el CrossFit, está todos invitados a practicar CrossFit o hay algún requisito de edad, de peso, de condición física? Nada. No hay como un prerequisito. Si tu condición física es óptima, tanto mejor. Si no lo es, la podemos ir desarrollando a través del tiempo, porque hay distintas modalidades. Lo que intenta CrossFit también es dividir, en este caso, o fraccionar. No generalizar, no colocar a los más expertos juntos con los más novatos, sino que encasillarlos a cada uno en sus lugares. Y obviamente en algún momento sí queremos juntarlos a todos, porque tampoco queremos que eso se sienta así como una zona divisoria. Entonces, tenemos modalidades, hay formas también de trabajar, hay CrossFit kit, hay CrossFit también para los adultos mayores. Entonces, hay como escalabilidad en ese cuento. No tratamos de encerrarnos, sino más bien lo que queremos siempre es como expandirnos en todo. Queremos tratar de insertar a la mayor cantidad de gente posible, independiente de las capacidades físicas que posean. O sea, si tú manifiestas tener muchas ganas, quieres aceptar el desafío, quieres entrenar, quieres mejorar lo que tú quieras mejorar, bienvenido sea, nosotros te vamos a aceptar. Obviamente sí queremos también saber de que vienes de fuera con una excelente salud. Me refiero a que no tienes cardiopatía por ahí, o no sé, bueno, si tu nivel de peso es muy alto, siempre lo recomendable es que puedas ir a un médico y que te dé el visto bueno también como para que puedas iniciarte en actividad física. Y eso yo creo que te lo va a pedir cualquiera, no solamente el de CrossFit, te lo va a pedir cualquier tipo de entrenador, alguien que realmente esté pensando en ti. Exacto. Y, Arnaldo, ¿algún requisito, por ejemplo, básico de vestimenta especial o zapatillas especiales? ¿O no es necesario tanto eso? No, no, la verdad es que es importante que tú, o en este caso la persona que va a entrenar con nosotros, se sienta cómoda. Nada más que eso. O sea, si para ti sentirte cómodo es ir con una calza y una polera y un polerón, bienvenido sea, lo que tú quieras. Ahora sí, obviamente, hay vestimentas especificadas o especializadas en CrossFit, pero eso ya es para un fitter un poquito más avanzado y ese tipo de cosas. En algún momento, cuando pasa el tiempo, todos ya después quieren tener algunas cositas así, porque la verdad es que sirve mucho, te ayuda harto para lo que nosotros hacemos. Súper. Chiquillos, ¿tienen alguna consulta? Isabel, Cristian. Yo tengo dos preguntas. Hola, ¿cómo están? Mira, mi primera pregunta. Tú dijiste que había CrossFit infantil. ¿Desde qué edad es adecuado que un niño se acerque a esta disciplina? La verdad es que este CrossFit infantil puede subdividirse en etapas. Por lo general, apuntamos mucho más a esta parte más lúdica, en donde queremos que el niño aprenda a través de los juegos, y obviamente en algún momento también ir incorporando elementos deportivos de las disciplinas que nosotros proyectamos en CrossFit. Pero yo creo que lo crucial es el desarrollo de otras cosas o de otras habilidades, más que, por ejemplo, la de fuerza, como una calidad específica a desarrollar. No es que no la queramos desarrollar desde pequeños, porque sí se puede, la verdad es que sí se podría hacer, pero preferimos otras habilidades. Por ejemplo, las coordinativas, para nosotros serían mucho más importantes que la cualidad de fuerza preponderante, y así un montón de otras cosas más. Pero yo creo que una de las cosas fuertes que tiene esta parte de CrossFit Kids podría ser esa, eventualmente trabajar con esta parte de los juegos, de visualizar que el niño o la niña se divierta, más que sea algo tan tedioso, donde reciba demasiadas órdenes, tenga que tener así todos sus sentidos puestos para visualizar un movimiento que puede ser demasiado complicado. Entonces, eso vendría siendo como un CrossFit Kids. Ahora, yo no lo tengo específicamente en mi box, porque yo no estoy especializado en esta parte. Para eso, igual hay que estudiarlo y manejarlo bien para poder ofrecerlo, a la comunidad de Alquina y a la gente que lo quiera tomar. Yo estoy más especializado en la parte más adulta. Bueno, jóvenes quizás de 12 hacia adelante, no habría ningún problema. Perfecto. Súper interesante eso que dices tú, de que acercar a los niños desde la parte lúdica, es súper importante y qué rico que también lo tengas así, porque sería como un acercamiento al CrossFit, pero es rico también, como todo esto lo va a ver nuestra comunidad universitaria, que existen alternativas para que los niños chicos a través del juego entonces se acerquen a las disciplinas que sean. Mi segunda pregunta, antes de que se me vaya, volviendo al contexto médico, que tú decías que las personas que tenían algún factor de riesgo cardiometabólico también pueden participar, y lo rico es que también es personalizado, que tú puedes hacer rutinas según la condición física de cada persona. En el caso de una persona, que es lo que se está dando mucho, y yo creo que post pandemia o de este periodo de confinamiento se va a dar, que muchas personas van a tener por indicación médica esta orientación de realice alguna actividad deportiva, y muchos en ese contexto se van a acercar a CrossFit, por ejemplo. ¿Hay alguna transición en donde se orienta a la persona a que primero tiene que desconfinar, tiene que activar componentes básicos del movimiento, algo que sea como más suavecito, previo a la disciplina más fuerte? Sí, o sea, la pregunta es súper buena. De hecho, hoy día mismo con una alumna conversábamos en la mañana cuando estábamos haciendo clases sobre eso. Pero anteriormente ya lo fui avisando con esto de subdividir o categorizar. Ya, por lo menos nosotros tenemos una parte que es justamente una parte de iniciación, en donde vas a ir aprendiendo todos los posibles movimientos que se ven mucho más en CrossFit, y de una forma escalonada. Esta forma en escalón quiere decir que vas a ir aumentando las intensidades, vas a ir aumentando las dificultades, vas a ir aumentando la cantidad de movimientos, la cantidad de técnicas. O sea, queremos ir siempre de esa misma forma. Ahora, con respecto a estas cosas que van sucediendo con todo el tema de la pandemia y del COVID, nosotros ya tenemos, ya lo han tenido, que han llegado con una merma en la capacidad física importante, sobre todo en esta capacidad respiratoria, bien baja. Y la verdad es que siempre se les anticipa o se les dice a los alumnos que ellos avancen acorde a lo que ellos puedan dar, no a lo que uno les pueda exigir. Si bien él se exige y da su 100 por el 100, eso para nosotros ya es suficiente, y obviamente cada vez que él se vaya exigiendo mucho mejor, todo lo va a ir dando un poquito más. La prioridad de nosotros es que justamente tengan la posibilidad, quieran y se atrevan a hacer actividad física, que en este tiempo yo creo que es sumamente importante, no solamente con el tema del COVID, que yo creo que vino a catapultar lo mal que estamos en Chile a nivel de actividad física, junto con otros tipos de enfermedades que son aún más complicadas, obesidad, índice de sobrepeso, no solamente en los adultos, sino en edades tempranas. Entonces, todas esas cosas vienen justamente a proyectar un poquito más lo que uno quiere ofrecer, que es como esta salud o este bienestar en toda la comunidad. Eso yo creo que es. Precisamente sobre eso tenía un par de comentarios. Bueno, el primero es que una de las cosas que yo aprecio bastante del entrenamiento que he tenido hasta ahora, porque igual participo en esta disciplina, es el cuidado hacia la técnica. Porque muchas veces nosotros vemos desde afuera este temor de lesionarnos, porque hay pesas, porque se levantan pesos fuertes. Entonces, como que desde desconocimiento uno piensa en el miedo que puede producir una lesión para cualquier persona que le guste realizar actividad física. Y hay un cuidado muy importante hacia la técnica y una preparación que se hace de esta clase de iniciación, que puede llegar a durar entre uno y dos meses incluso. Y eso yo creo que es un cuidado hacia evitar la lesión, que es tan importante tanto para la persona que entrena como para el entrenador en sí mismo, que el alumno no se accidente. Y bueno, lo segundo es la conexión que el deporte nos permite con la salud mental, con la salud también integral de la persona. El deporte es una de las listas muy importantes para también favorecer esto, ya que precisamente hablando de la pandemia y bueno, de la vida en general, hay mucho desánimo, mucha ansiedad, mucha depresión. Entonces, la actividad física, como ustedes saben, nos despierta, nos da energía, libera serotonina, libera muchos estimulantes químicos. Así que es una disciplina que vale la pena siempre practicar. Profesor Cristian, ¿tenía usted alguna consulta, comentario? Sí, sí, yo quería un comentario que, bueno, me queda claro que sin duda que dependiendo de la condición física hay un proceso adaptativo para aquellos que realmente no están muy entrenados, porque he observado algunas clases y efectivamente la mayoría son de alta intensidad, ¿ya? Entonces, siento que me parece bien que haya un proceso de adaptación para aquellos que realmente no tienen una condición física muy buena, ¿ya? Yo, porque desconozco si hay estadísticas de lesionados, etcétera, pero sí, obviamente, después de la pandemia, la mayoría quedamos en procesos de sedentarismo, así que me parece súper que haya esa adaptación. Pero yo también, es sabido, Arnaldo, que también hay espacios para los que les gusta la competencia. ¿Tengo entendido que hay competencias de CrossFit? ¿Hay como aquellos que ya se van a desarrollar? ¿Es así o no? ¿He visto algunos videos por ahí? ¿Qué sabes tú? Cuéntame un poquito. O sea, bueno, en Chile CrossFit se viene dando por lo menos hace unos 10 años, incluso yo creo que un poquito más. Hacia regiones tardó un poquito más en llegar, pero ya con un plazo firme. A nivel competitivo, claramente, si uno quiere colocarse a la vanguardia de los más grandes, que son estadounidenses o a nivel europeo incluso, obviamente tus entrenamientos tienen que cambiar, tienen que modificarse. No solamente haciendo la clase de CrossFit, tú vas a tener estas ganancias en tu capacidad física. Ya debes después incorporar otras cosas. Empezar a muscular un poquito más, trabajar algunas disciplinas deportivas, como por ejemplo el levantamiento olímpico, porque en CrossFit está inmerso el levantamiento olímpico. O muchas de las cosas que se hacen en CrossFit tienen relación con el levantamiento olímpico, con la parte gimnástica. Bueno, y obviamente también con esta parte más aeróbica. Entonces mezclan estas tres variantes para poder alcanzar ese rendimiento óptimo. O buscar, en este caso, al hombre o a la mujer más óptima. En Chile hay muchas competencias, en la verdad. Hay bastantes. La más llamativa o la más fuerte es Wostok, que se da dos veces en el año, una en invierno y otra ahora en el verano, finales de noviembre, principios de diciembre. Una más internacional y otra más a nivel nacional. Y ya después hay otras distintas, por otros lados, en Viña del Mar, por allá, por La Serena, en Alto Pagasta, Acacia y Al Sur, en Concepción o en distintos lugares. Se van dando igual competencias en donde cada atleta obviamente quiere poner a prueba lo que ha estado entrenando durante los periodos o estas periodizaciones en sus planificaciones. Hay competencias internas en el mismo box, en el mismo lugar de entrenamiento, incluso entre Interbox. O sea, la verdad es que ahora se ha diversificado muchísimo el tema competitivo. Se da mucho. Las plataformas de internet también han ayudado bastante a que todo esto se divulgue súper rápido. y claro, o sea, está al alcance de cualquiera. Uno googlea, ve ahí un poquito, cualquier lugar y tú ya vas a encontrar competencias. Bueno, las más llamativas son los CrossFit Games que se dan todos los años, en donde cada uno de nosotros ve a los atletas que le gusta. Chicos y chicas, obviamente. Es más, de Chile salieron a competir también algunos exponentes de aquí, sobre todo en edades bastante altas, Master 55, en hombres y chicas, y adaptativo también con el Felipe Maturana. Así que la verdad es que se da de todo. Teen con niños y chicas, mujeres también de distintas edades. La verdad es que es súper variado, es súper enriquecedor, es súper bueno. Hay un sinfín de cosas para la gente que tenga las ganas de querer todavía como incursionar en esto. La verdad es que debe ser de a poquito y de a poquito vas ganando interés. Es así como que te llama, es un poquito atrapador, CrossFit. Genial. Fernando, como para ir cerrando, consultarte. Bueno, tú tienes tu gimnasio. Cuéntanos a la comunidad dónde está ubicado, sus horarios, precios. Infórmanos para quien quiera participar. Puede asistir. Claro. Mira, yo tengo mi box de CrossFit. El nombre de ese es Hellbox. Así se llama. Así lo encontramos en las redes sociales, ¿cierto? Hellbox. En las redes sociales, Hellbox. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Bueno, tenemos página web también. Y estamos ubicados al final de la Alameda. Bueno, la dirección en realidad es final de la Alameda, 4 Norte número 4. Esa es la dirección. Pero específicamente final de la Alameda, antes del río, antes de cruzar el puente, la mano izquierda, está el restaurante Casa Grande. Es como el punto así como específico para que no se puedan perder. Y nosotros, al ladito de ese restaurante, somos vecinos. Es un galpón súper grande y un terreno bastante amplio para que puedan llegar con su vehículo o en bicicleta, caminando, con Uber, lo que ustedes quieran. Y funcionamos de lunes a sábado con distintos horarios. De lunes a lunes comenzamos tempranito a las 7 de la mañana y luego una clase a las 8.30 y ya después nos saltamos en la tarde desde las 6 en adelante. Clases siempre son de una hora, así que vamos de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10 la última. Y el día sábado es un día especial para nosotros porque como que nos desenfrenamos un poquito, nos chascoñamos un poco, trabajamos un poquito más fuerte, invitamos en realidad a toda la comunidad de Talca para que se motive, nos colocamos publicidad, para que puedan ir, probar la clase, divertirse a través del entrenamiento porque la idea yo creo que es esa, poder entretenerse, salir un poquito de la rutina, ver que hay otras cosas distintas a lo que uno siempre hace en casa o incluso en algún otro lugar y yo creo que también beneficioso y enriquecedor para su cuerpo. Así que tenemos todas esas plataformas, obviamente dentro de ellas también hay mucha más información, hay videos, fotografías y así un sinfín de otras cosas para que nos puedan googlear, si es que nos quieren googlear o en este caso buscar en Instagram o en Facebook. ¿Cuánto está la mensualidad para las clases? La mensualidad para adultos está en 40.000 tres veces por semana, el plan full está a 45.000, hay que cancelar una matrícula que se cancela solamente al inicio que es de 10.000, pero estamos en promoción, así que la matrícula está en costo cero y para estudiantes la mensualidad está en 30.000 tres veces a la semana y en 38 full. Así que esos son los planes que por lo menos hasta el momento manejamos, no descartamos que podamos agregar más todavía. Atenciones. ¿Algo había escuchado por ahí en las redes hablando de una clase gratis? ¿Cómo era el tema ahí? ¿El día sábado? Claro. Siempre, al inicio de cada... Toda la semana de corrido el que quiera ir a una clase gratis puede ir, nos comunica ahí por teléfono o a través de las redes en el horario en que quiera asistir y puede ir a la clase. Este día sábado la clase sería a las 11 de la mañana si es que hay alguno de los que está aquí escuchándonos a nosotros quisiera ir. para que la clase obviamente nos conozca un poquito sepa que en realidad tienen ganas de querer participar y querer desafiarse un poquito. Ahí desde lleno con nosotros ya bueno, ahí ya tiene que ya manipularse. Bueno, ahí ya lo escuchó todo la comunidad universitaria y la comunidad UCM hay entonces oportunidades de asistir, hay precios que son para estudiantes, hay clases gratis. Vamos a dejar abajito en la descripción los datos de Hernando para que cualquier duda que ustedes tengan, cualquier cosa se comuniquen con ellos y se animen chicos porque hay que reactivarse. digamos que la clase física es un gran soporte para nuestro organismo así que todos muy invitados a participar de esta disciplina que es el CrossFit. Sí. Sí, adelante. Sí, se escucha. Como aquí he cortado. No sé si ustedes escuchan bien. Se escucha recortado. Ya. Quiero adicional para los alumnos de la Universidad Católica del Malle obviamente presentando algo que acredite que es alumno fijo de la universidad e incluso como profesores en su mensualidad así que ojalá que lo puedan aprovechar y quieran conocernos un poquito. Ya lo escucharon chiquillos entonces un 10% ustedes presenten su credencial o su matrícula todos invitados profesores funcionarios estudiantes todos quienes quieran asistir vamos anímense que están todas las oportunidades es una excelente disciplina muy recomendada así que ya saben vamos a dejar entonces el teléfono de contacto llamen comuníquense manden su whatsapp y entérense de esta disciplina participen eso por ahora chicos les agradecemos a todos los invitados a esta a esta sesión a este video y vamos a decir de nuevo con más novedades en la Feria Solable Virtual así que estén atentos a los próximos videos que estén muy bien gracias a todos chau 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 Isabel chau Karen chau que estén muy bien chau 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 Gracias por ver el video.